Hace un tiempito que tenía muchas ganas de conversar con Pablo López, que es el gerente general Plus Pagos de Santa Fe Servicios, a propósito de la billetera Santa Fe. Pablo, buen día, gracias por atendernos. Herminia, buen día para vos y toda la audiencia, y gracias por llamarnos. No, por favor. Antes que nada, quiero aclarar que soy el gerente comercial. Todavía no llegué a la gerencia general. Vamos por eso, pero aún estoy en la comercial. Bueno, pero cuando llegue, no se olvide de invitarnos a un café, porque nosotros lo vimos primero. Por supuesto, serán los primeros. Bueno, gracias y disculpa por esa imprecisión. Bueno, esto que parece maravilloso, yo no sé si llegó a ser explicado aún convenientemente. ¿Qué ejemplos podemos poner sobre de qué manera nos beneficiamos utilizando la billetera Santa Fe? Y después decimos cómo tenemos que hacer para usarla. Bien, voy a tratar de ser lo más conciso y claro posible. El programa Billetera Santa Fe, que es un programa el cual fue lanzado por la provincia de Santa Fe y nos tiene como una parte fundamental, porque utiliza nuestra app como medio de pagos. Es un programa de beneficios, de reintegros, que está pensado para todos los santafesinos mayores de 18 años y que tengan domicilio en la provincia de Santa Fe, que tiene un único objetivo o un objetivo multiplicado por dos. Ayudar a todos los comercios a mejorar sus ventas, colaborando de esta forma con el año adverso que tuvimos el año pasado respecto de la pandemia, y para ello pensó que la única posibilidad de que los comercios pudieran vender más era a través de mejorar el poder adquisitivo de todos los santafesinos. Es un plan absolutamente inclusivo porque pueden participar de este programa de beneficios cualquier persona mayor de 18 años, como lo dije recién, y con domicilio en la provincia de Santa Fe, sin importar si están o no bancarizados. Y este es el primer punto importantísimo. A la app de Plus Pagos, que es la app que cualquier santafesino descarga desde Play Store y que a través de un trámite sencillo la deja lista para utilizar, se la puede utilizar para pagar en los comercios adheridos a través de saldo virtual, a través de cualquier tarjeta de débito. Cuando digo cualquier tarjeta de débito, podemos adherirle las tarjetas de débito de todos los bancos. Esto no es para un grupo de clientes de determinada entidad bancaria. A todos los bancos aceptamos. Y si no somos clientes de un banco, podemos depositar y convertir el dinero real que tenemos para consumir en cualquiera de los 850 puestos de Santa Fe Servicios que están distribuidos en toda la provincia. De esta forma, bancarizados y no bancarizados acceden al mismo beneficio, por lo menos la primera vez que yo tengo este conocimiento de que esto suceda, al menos en los años que tengo en mi industria. Lo más importante de este beneficio es que planteamos un reintegro del 30% en todas las compras que los ciudadanos hagan en alimentos, en farmacias, en indumentaria, en calzado, en bares y restaurantes, en librerías, jugueterías, turismo y electro. Todos los rubros que les mencione, salvo el rubro de electro que tiene un 20% de reintegro, el resto de los rubros tiene un 30% de reintegro, 30% de reintegro con un tope mensual de 5.000 pesos por usuario. Y esta es la clave, ¿no? Últimamente todos estamos muy acostumbrados a tener ofertas... Perdón, Pablo, ¿lo puedo demorar un minuto allí? Vamos a suponer que una persona, María, voy y compro un termotanque, supongamos. ¿Ese tope de descuento de 30.000 es sobre el precio total o si yo hago cuotas es sobre las cuotas? El tope de reintegro es el 30%, no 30.000, el porcentaje de reintegro es 30% sobre la compra y el tope es 5.000. Si María va y compra 10.000 pesos, le vamos a reintegrar 3.000 pesos. Si compra 20.000 pesos, el 30% son 6.000, le vamos a reintegrar 5.000 porque el tope es 5.000. Clarísimo, clarísimo, perfecto, perfecto. Lo importante es que para el rubro alimentos y medicamentos, que son los dos rubros más consumidos a diario por todos, el beneficio aplica todos los días, todos. Y lo más importante aún es la inmediatez en el reintegro, que es a las 24 horas de realizada la compra. Compro el lunes, el martes tengo acreditado el reintegro en el formato saldo virtual que me deja disponible para volver a consumir y volver a ahorrar. Y acá no quiero que pase desapercibido un tema de que este beneficio es para cualquier persona mayor de 18 años, con lo cual multiplica por cada una de las personas mayores de 18 años que hay en cada hogar. Para poner un ejemplo y que se entienda, mi núcleo familiar, mi grupo familiar, es de 5 personas, mi mujer y 3 hijos. De los 5 que somos, 3 en mi familia tenemos más de 18 años y por supuesto tenemos la app del Grupo Pago Billeteras Santa Fe. Con lo cual, utilizándola regularmente en los comercios aéreos, nosotros mejoramos nuestro poder adquisitivo. 15.000 pesos mensuales. Un número que es por demás de atractivo para realmente incentivar el consumo en todos los comercios de la provincia de Santa Fe. Que estén distribuidos en la ciudad más grande y en el pueblo más chico. Claro. La otra pregunta tiene que ver, ¿quién financia esto? ¿El gobierno de la provincia? ¿De dónde sale ese 30%? El 30%, la mayor parte del aporte lo hace el gobierno de la provincia. Para ser más específicos, el 85% del reintegro lo aporta la provincia, el 15% restante lo aporta el comercio. Perfecto. Perfecto. Bueno, no sé si me queda por preguntarle algo, pero está tan claro que me parece que lo ha explicado de una manera en que todos entiendan y que el bolsillo va a entender de una manera muy rápida. Tal vez la última pregunta sea, de la cantidad de negocios, por ejemplo, para tomar Rosario, ¿cuántos ya han adherido? El programa del día de hoy tiene poco más de 2.200 comercios adheridos. Hemos adherido a las cadenas de supermercados locales más importantes. Están subiéndose dos supermercados muy importantes la semana próxima. Hemos adherido a las cadenas de farmacia locales más importantes también. Y lo mismo con casas de deporte, instrumentaria, centros comerciales. ¿Librerías? De ningún lugar, librerías, por supuesto que es muy bueno esto porque... Sí, empiezan las clases. De cara al inicio de las clases, hasta el 15 de marzo, el beneficio del reintegro del 30% con un tope de 5.000 pesos, aplica todos los días hasta el 15 de marzo en las librerías adheridas. Pablo, Pablo... Una de las más grandes de Rosario se está habilitada, ¿sí? Estamos hablando de LADER, supongo. Exactamente. Bien. No es cliente mío, pero quiero ser clara para una atención a nuestros oyentes, ¿no? Que no tengan que deambular por allí, si les conviene. Pablo, sí... He visto, digo, que las carnicerías han entrado en esto. O sea, que va más allá de los supermercados. Tal cual. Vamos a hacer los supermercados porque puede acceder al beneficio, o brindar el beneficio, una gran cadena, un supermercado muy grande, una granja de barrio, un negocio de proximidad o bien una carnicería. Tal es así que el martes pasado me tocó... Tuve el privilegio de participar en Santa Fe, en el Ministerio de Agricultura, del convenio que firmaron los frigoríficos con el gobierno en donde se comprometieron a bajar en determinado porcentaje el precio de la media red de manera tal de incentivar a las carnicerías a que con este beneficio puedan adherir su comercio para mitigar, digamos, el aporte que tienen que hacer respecto del subsidio, del beneficio. Con lo cual es correcto. Todas las carnicerías que quieran adherirse al programa pueden andar. Bueno, y ahora la última pregunta. A propósito, que no, la persona, ya queda claro lo que debe hacer subirse la aplicación, pero los negocios que les interese, ¿a dónde se dirigen? ¿Cómo lo hacen? ¿A través de qué? El trámite es 100% digital a través del sitio web de la provincia www.santafé.org.ar barra billetera santa fe o bien a través de nuestro sitio web www.clubang.com barra billetera santa fe desde cualquiera de los dos sitios ingresan al micrositio de Banco Santa Fe, generan la apertura de la cuenta gratuita por seis meses y totalmente digital en tres simples pasos y ya quedan listos para tener la plataforma que les permite generar el código QR a exhibir cada número de los locales para que todos los clientes que quieran pagar a través de la app de Plus Pagos y Billetera Santa Fe puedan leer ese QR, pagar con saldo virtual o con la tarjeta de débito aéreo y obtener el reintegro de 30%. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Y lo voy a despedir, creo que como corresponde hemos conversado con Pablo López a un gerente comercial, no sabemos. Gracias a ustedes, Herminia, por este espacio tan valioso para nosotros y esperamos contar rápidamente con muchos más comercios agridos de los que hoy propone el programa y por supuesto seguir sumando personas consumidores. Muchas gracias, gracias igualmente. Bueno, lo despedimos a Pablo López fuera del chiste, gerente comercial de Plus Pagos Santa Fe Servicios.